¿Qué es la Secretaría Municipal de Seguridad, Ciudadana y Abastecimiento? La Secretaría Municipal de Seguridad, Ciudadana y Abastecimiento, a través del Departamento de Fiscalización de Expensión y Consumo de Bebidas Alcohólicas, sigue resguardando y dando la tranquilidad a los vecinos de diferentes distritos municipales. En esta oportunidad nos encontramos atendiendo la denuncia de los vecinos a aquellas actividades como licorería, que siguen atendiendo y funcionando sin los permisos correspondientes. Ya se hizo el despeje, el cierre de esas actividades y se ha presentado para la clausura definitiva. De igual manera nos encontramos en el Distrito Municipal 3, en la Avenida Brasil, Segundo Nillo, zona nueva terminal. Estas actividades denominadas como rocola se encuentran funcionando fuera de los horarios establecidos y sin permiso correspondiente. Esta actividad ya se encuentra destinada como zona roja y estamos haciendo el cierre y el despeje de todas aquellas actividades que se encuentran funcionando. Son actividades como licorería y rocola que siguen funcionando sin los permisos correspondientes. Aquellas actividades denominadas como boliche, que se encuentran funcionando fuera de los horarios establecidos, van a ser sancionadas y clausuradas definitivamente. Gracias. 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 Gracias.